¿Qué tal? ¿Cómo están? Con ustedes su amigo, Dr. Juan Carlos Carrera Molina. Les voy a hablar de un tema que genera mucha inquietud, como muchos, sobre todo en los papás primerizos, la famosísima costra láctea. La costra láctea es la manera popular de llamarle a la dermatitis seborreica del lactante. Ese es el nombre científico. Costra láctea se le denomina porque se presenta en el periodo del lactante, en donde hay la lactancia. Pero aquí hay algo muy importante. Es importantísimo que sepan que la costra láctea ya se ha determinado que no tiene nada que ver con la lactancia materna. Es algo que es un mito que anda por ahí rondando. Fíjense que la costra láctea, ahorita vamos a ver algunas imágenes, vamos a ver los síntomas, no se ha encontrado aún, no se ha determinado la causa que la produce. Se han determinado algunas teorías. Por ejemplo, se dice que una de las principales teorías es porque las glándulas sebáceas del cuero caído del bebé están en hiperfunción, están secretando mucho osebo y eso genera que se formen este tipo de costras. Otra teoría, dicen que el estrato corneo de la piel, o el estrato corneo es la última capa de la piel, tiene mucha sobreproducción celular y hace que se produzcan muchas, valga la redundancia, redundancia células de esa área y se produzca más cedo. Y la número tres, que es un poquito la más aceptada, es que la costra láctea tiene que ver con la influencia hormonal materna transplacentaria que después de los meses, que meses después de haber nacido el bebé, pues sigue ahí presentándose y esto genera esta situación en las glándulas del cuero cabelludo. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta costra láctea? Su nombre lo dice, hay formación de costras en la cabecita, costras blancas, amarillentas, que parecen en algunos momentos como caspa y en algunos momentos llegan a formar algunas costras, melicéricas se les llama, y habitualmente se forma en la parte, en la coronilla de la cabecita del bebé, aquí donde está la fontanela, se puede ir hacia la nuca, también puede presentarse aquí al lado de la nariz, en las orejitas, a veces se puede presentar hasta en la nuca, ¿ok? Pero a ver, ahorita estamos viendo unas imágenes de la costra láctea o dermatitis seborreica del lactante, porque aquí lo importante que quiero transmitirles es que la costra láctea se va a quitar, así de sencillo, se va a quitar con el paso del tiempo, aproximadamente hacia el año de edad, es cuando el bebé ya empieza a tener esa baja en la producción de sebo y empieza a reducir. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que yo les recomiendo a mis pacientes? Por ejemplo, si está muy leve la costra láctea, pues déjala así, no pasa nada, ¿no? Si ya tiene un poquito más, puedes ponerle alguna crema emoliente o algún aceite, por ejemplo aceite de almendras, dejarlo unos 10, 15 minutitos y después con un cepillo tallarle un poquito para retirar la mayor parte de esa costra y así quitarla poco a poco, ¿ok? Algo muy importante también, la costra láctea o la dermatitis seborreica muchas veces va acompañada de un hombro, se llama malacesia. Entonces, muchas veces los niños se empiezan a rascar o empiezan a tener complicaciones derivadas de esto. Se empiezan a poner el tema o puntitos rojos en la piel, salida de secreción y sobreinfección. Puede haber a veces sobreinfección, salida de secreción, en fin. Cuando tú ya veas esto, ya hay que acudir al pediatra, o sea, hay que ir al consultorio porque se debe de dar algún tratamiento. Hay algunas veces que la costra láctea es agresiva o se ve muy fuerte y los pediatras recetamos algunos shampoos keratolíticos con algunas sustancias para ayudar. Eso lo tienes que ver tú con tu pediatra para que te recete lo más conveniente para tu bebé. Pero lo más importante de todo es que la dermatitis seborreica del lactante se quita solita, no te preocupes, no es por mala higiene. Mucha gente, ¡ay! No le bañen, ¿no? No, no es cierto, ese bebecito está bien, no es por mala higiene. Es algo normal, ¿sale? Ok, cuídense mucho, les mando bendiciones, muchos saludos y síganme en mis redes sociales, denme click ahí, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigas que están ahí con bebés chiquitos y pongan ahí los comentarios qué videos quieren que armemos, ¿sale? Cuídense mucho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.